Hola, ¿qué tal amigos de Tarragona? El próximo 4 de agosto vamos a estar por ahí tocando. Se ve en San Carlos de la Rápita y bueno, con un montón de gente ahí, vamos a hacer una noche súper especial. No te lo pierdas, 4 de agosto, San Carlos de la Rápita. La unión.